Así es, encontré un teclado Casio tirado en la basura Y esto sucedió hace aproximadamente un año y medio, una cosa así Y desde entonces lo tengo tirado ahí en la baulera Porque en realidad, la primera vez que lo vi, dije Esto me puede servir para arreglar mi teclado Casio Mi teclado Casio es este Casio MT540 Que es mi teclado de la infancia Y funcionaba, entre comillas porque tiene un par de problemitas Pero funcionaba, pero lo utilizamos O utilizamos uno de sus componentes Creo que era un regulador de voltaje Para arreglar un Casio más grande que había comprado hace un tiempo Que hicimos un video, que se lo dejo ahí arriba En el momento me acuerdo que el regulador estaba caro Y dije, bueno, se lo saco a este Casio Y después compro uno para el otro teclado Nunca lo compré Y cuando vi este tirado en la basura, dije Tal vez ese Casio tiene el regulador que necesito Pero ahora que lo tengo acá, dije, vamos a probar Porque tal vez, de alguna manera, podemos arreglar los dos Y que funcionen los dos Sí recuerdo que cuando lo vi por primera vez Lo traje, dije A esto le faltan teclas Cuán fácil o cuán difícil es encontrar teclas de repuesto Lo primero que hice, obviamente, es entrar al mercado libre No se conseguían teclas de repuesto No me fijé en China, en AliExpress, esos lugares Pero ahora que estaba pensando Que se me ocurrió hacer este video Dije, tal vez se pueden imprimir en 3D, ¿no? Porque estas teclas Casio deben ser recontra mega archi conocidas De hecho, son las mismas que utiliza mi teclado Y tal vez ya existe el archivo para imprimir en 3D No tengo, obviamente, impresora 3D es algo que en algún momento me voy a tener que comprar Pero por ahora no tengo Pero se me ocurrió que PCWay, nuestro sponsor del canal, imprime en 3D Así que puedo averiguar, llegado al caso, si lo podemos hacer funcionar Si podemos mandar a imprimir las teclas a PCWay Eso estaría interesante Pero tampoco me quiero adelantar tanto Porque tal vez, no sé, el teclado por adentro está vacío No tiene las placas, no sirve para nada Así que va a ser el video más corto de la historia Esperemos que no Pero bueno, el tema es que está súper sucio Esto ahora lo voy a dar una limpieza en el balcón Tiene un conector raro que le metieron en las baterías Yo estimo que, estaba pensando también que O sea, porque eso tiene un conector de transformador, ¿no? De fuente Pero digo, tal vez por el tipo de conector Lo estaban usando con algunas baterías externas Eso puede ser, ¿no? Para poder usarlo sin estar conectado a un enchufe Pero no importa Vamos a conectarlo Y según dice acá nuestro conector Tenemos una entrada de 7,5 volts Negativo en el medio Como todos los Casios Así que vamos a darle corriente con la fuente Y vamos a ver si tiene algún signo de vida Vamos a conectar al revés Negativo en positivo Y positivo en negativo Esto lo vamos a poner en 7,5 Como nos indica el señor Casio Y, ¿qué pasa si lo conectamos? ¡Eh! ¡Tenemos vida! ¡Estamos bien! ¡Funciona! ¡Funciona perfecto! No me esperaba que funcione, ¿eh? Estoy sincera Ahora me da mucha pena desarmarlo para poner el otro Funciona todo De todas maneras igual lo vamos a abrir Porque quiero ver si tiene el regulador Y aparte para limpiarlo, ¿no? Primero lo voy a dar una limpieza externa rápida Después lo vamos a desarmar y vamos a terminar de limpiarlo Ya seguimos Bueno, acá lo tenemos un poco más limpio Y estuve mirando Estaba mirando, ¿no? Miré mi video viejo Donde hacemos el arreglo del otro Casio Y el integrado que le sacamos a mi Casio Es este LA5668N Y lo busqué en Mercado Libre Obviamente todavía está Y todavía sigue siendo carísimo Sale 17 dólares Más 6 dólares de envío O sea, 20 y pico de dólares sale este integrado Que es un regulador de voltaje También busqué en AliExpress Y es mucho más barato Nos venden los 2 Por 2,50 más 1,89 envío Obviamente va a tardar un montón Pero es extremadamente mucho más barato O sea, con impuestos y todo Me va a salir mucho más barato Y tengo 2 Incluso podemos vender uno O puedo guardar uno Por si se quema alguno más De alguno de los teclados, ¿no? Pero también busqué la hoja de datos Para ver bien qué era Cómo funcionaba Obviamente yo no tengo tanto conocimiento técnico Pero básicamente lo que hace este regulador de voltaje Es entrega una señal análoga de 5,5 volts Y una digital de 5 volts No tengo idea Mi duda es ¿Se podrá reemplazar por otra cosa? Que no sea exactamente igual Tiene un input voltage de hasta 18 volts En este caso van a ser los 7 y pico que le entran Ahí nos damos cuenta que al Casio lo podemos conectar con 9 volts Y va a ser lo mismo Porque esto regula desde 18 volts máximo Y lo lleva a 5,5 análogo 5 volts digital Y no sé si obviamente hace alguna otra función Tiene un montón de pines, ¿no? Acá está toda la hoja de datos Pero me excede completamente Acá está el diagrama De todos los pines Pero no sé Me entró esa duda Si alguno sabe que si podemos reemplazarlo con algo Si no me parece que Lo ideal sería pedirlo y esperar Porque me parece extremadamente caro 20 y pico de dólares Cuando acá lo están vendiendo a 2,50 Pero vamos a abrirlo igual Porque mientras lo limpiaba Me di cuenta que Adentro tiene Cosas sueltas No sé qué será Pero tiene algo suelto Y el tema de las piezas De las piezas De las teclas Busqué también a ver si encontraba repuestos Todavía no se venden Y también busqué archivos de impresión 3D Pero no encontré Así que alguno de ustedes que sepa más de impresión 3D Que me tire la data Donde podemos buscar archivos A ver si existe la pieza Para mandarla a imprimir Eso sería un golazo Porque lo podemos mandar a imprimir Y ahí le podríamos tener joya Porque lo volví a probar A ver si funcionaban todas las teclas Y funcionan todas Ahí lo enchufo de vuelta Lo prendemos Ahí Para que funcionen todas las teclas Toco las teclas Estas que faltan Funcionan De la misma manera O sea Más allá de los faltantes Está casi 100% operativo Le falta también una Llavecita acá Que esto también Por eso se podría imprimir en 3D O acá incluso tenemos Otras para tomarle la medida Pero vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Porque quiero ver Qué es lo que tiene suelto Quiero ver si usa el mismo regulador Que el otro Casio Yo estimo que sí Pero no sé Y para abrirlo Vamos a tener que abrir Un montón de tornillos Acá tenemos más basura Qué es esto Es una cabecita de un Lego Algo así Alguna parte De un Lego Parece ser lo que hacía ruido Más pelusa Y me está faltando Para sacar la parte de delante Estos tornillos que están acá Me parece A ver Ahí debería salir La parte de delante Bueno Sí Súper simple ¿Y tenemos el mismo regulador o no? No Me parece que no Así que Es parecido Pero Ahora lo vemos bien Y el cable este Que sale para afuera ¿Dónde está? Está agarrado acá Ah Lo metieron directamente Acá Y le sacaron La conexión de las pilas Claro Como yo decía Para poner una batería más grande No es mala la idea Pero Porque las pilas O sea Al tener un conector externo Le podemos poner Cualquier pila Incluso hicieron un nudito La verdad que no me desagrada Igual acá está como medio en corto ¿No? Sí Con la humedad Sí Con la humedad Se puso medio en corto Ya hay que limpiarla No sé si se lo voy a sacar O sea La tendría que sacar igual ¿No? Sí Vamos acá Para que quede más original Pero Va a haber que limpiar la placa Porque tiene bastante corrosión O sea Que esto en algún momento Le entró líquido Pero antes que nada Lo voy a llevar de vuelta afuera Uff Sí El parlante también Bueno Lo voy a llevar afuera A limpiar un poco Y Ya seguimos Lo voy a llevar de vuelta afuera Bueno Ahí está muchísimo más limpio Nuestro hermoso Casio MA120 Le limpié lo que pude Todo lo que era La corrosión del parlante Le estuve dando con el torno Pero bueno No quedó perfecto Obviamente Pero no quería seguir Dándole Porque es como que Le comía también La chapa ¿No? Pero ahí quedó bastante mejor Así que vamos a volver A colocárselo Y obviamente No vamos a poder reparar El Mi MT540 Con este Porque El chip Es otro completamente No sé si sea compatible Yo no creo igual A ver A ver si lo vemos Directamente acá Con el microscopio Porque tengo todos los capacitors Adelante del chip ¿De qué lado tiene la nomenclatura? Ah Del otro lado A ver si logro ver algo ahí Ahí algo se lee Es AN8054 Y abajo dice 12.0 Nada que ver Al que teníamos ahí Es decir Al que necesitábamos Para el otro Casio ¿No? Así que obviamente No lo vamos a poder utilizar Para reparar el otro Pero la verdad Es que estaba pensando Es un sobreviviente Yo creo que realmente Merece Que lo reparemos Porque Lo que probé O lo que probamos Hasta ahora Funciona todo Y estuvo Estaba tirado Y estaba recontra Descuidado Pobre Así que vamos a volver a ponerle El parlantito original Y vamos a volver A soldárselo Está Y va a ser lo mismo Acá en los contactos De la batería Ya que ya le saqué El cable ese Tenemos Black Y red Ahí están Los contactos De nuestra batería Y ahora básicamente Tenemos que ponerle Los 300 Tornillos Que le sacamos La placa también Se la lije bastante Quedaron rastros Igual de óxido Pero Está todo lisito Sí La verdad sería Lijarla bien Y pintarla Pero bueno Es un sobreviviente Que quede con Sus marcas de Supervivencia Y esto es así Bueno Vamos a ponerle Todos los tornillos Y acá lo tenemos Entonces listo Armadito Terminado Lo estuve limpiando Un poco más Le pasé un poco de blend Para que quede más brilloso La verdad que Quedó impecable Y estaba revisándolo Es bastante básico Para lo que son Los Los Casio De la época Es decir Tiene Los sonidos Podemos elegir El acompañamiento Tiene también La función esta De los acordes Casio Este Casio Short Que tenían muchos Que Si lo ponemos acá En On Cuando vamos Al Al acompañamiento Todos estos acordes Que figuran acá Directamente Tocando una de las teclas Nos forma El acompañamiento Basado en ese acorde No sé cuántas voces Tendrá El El órgano Es decir Cuántos sonidos Puede hacer al mismo tiempo Pero debe tener bastantes No, no sé si Tampoco Me parecen sonar Muchas juntas Pero bueno Como les decía Es bastante básico Nada que ver con el Con el MT540 Que tenemos acá Seleccionamos Todos los sonidos Los acompañamientos Tenemos eso Del Casio Short Podemos modificar La velocidad Los ritmos Tenemos un Fill in Esto Y no mucho más No tiene más opciones A comparación Por ejemplo De esto Que acá ya tenemos Incluso MIDI Podemos combinar Los sonidos Acá tenemos El panel de MIDI Que le podemos Podemos controlar sonidos O sea Estos son efectos Que vienen presetados Pero además Podemos controlar MIDI Por acá O sea Es del estilo De órganos caseros Pero es una Gama un poco más alta Y a ver Que demo Tenemos Noventosa En este Peje chiquitín Eso no lo probé ¿Cuál es? Es Ah I say a little prayer De Aretha Franklin Me encantan estas Estas demo Noventosa Ahí lo tenemos Al Sobreviviente La verdad que estaría bueno De alguna manera Hacerle las teclas Yo no creo que podamos Conseguir teclas originales Pero El que sepa más De impresión 3D Y sepa dónde buscar Si es que existe Algún repositorio Que tenga Archivos Para imprimir Estas teclas Estaría buenísimo Lo podemos mandar A imprimir O alguno que tenga Impresión 3D Que se copie Lo puede hacer Pero podemos utilizar Los servicios de PC VWay Y de paso Vemos ese servicio Que nunca lo utilizamos Mandamos a imprimir Las teclas Y también podemos mandar A imprimir Este Este slider Que falta acá Que es igual a estos Vamos a sacar uno de estos Y calculo que habrá que Tomarle las medidas ¿No? O hacerlo Lo podemos hacer Intentar hacerlo Y En algún software Y lo mandamos a imprimir También Junto con lo otro Pero más allá de eso El órgano funciona perfecto O sea Me llama la atención Que no No tiene Un problema Está completamente funcional Y para lo que es el MT540 Que es el que yo quería arreglar Porque la verdad que le tengo Mucha nostalgia Tengo la opción obviamente De comprar el Regulador de ese voltaje Tenemos la opción Si no De traerlo de China O Yo voy a dejar La hoja de datos De regular el voltaje Para que si alguno Sabe Si podemos De alguna manera Fabricarlo Utilizando Ya sea un regulador De voltaje Por ejemplo Porque creo que decía 5 volts Digital y analógico No sé qué diferencia tendrá Pero si podemos Utilizar reguladores de voltaje Y hacer algo más casero Para hacerlo funcionar Lo podemos hacer Si no lo mando a traer de China Va a salir mucho más barato Que los 20 y pico de dólares Que quieren cobrar En el mercado Lo vimos Un pequeño órgano Casio Que estaba En la basura Ya había terminado el video Pero me quedó Dando vueltas en la cabeza El conector este Que tenía el teclado Que parecía Como que lo habían hecho Para conectarle A una batería externa Y me parecía genial Me quedó dando vueltas Desde que lo vi Dije Porque A ver Si no ¿Qué opciones tenemos Para conectar el teclado? Tenemos un transformador ¿No? Por ejemplo Obviamente La salida del transformador O pilas AA No Imposible Por más que sean recargables Es un incordio Y en realidad El dispositivo Dije Consume poco Porque yo estaba viendo Mientras probábamos la fuente Y el consumo era mínimo Es más Se lo puedo mostrar Ahí tenemos con la fuente A 7,5V ¿No? Vamos a conectarlo Ahí tenemos 14 mA de consumo 10 mA de consumo Supongamos Lo ponemos al máximo Y vamos a poner todo O sea Volumen al máximo Acompañamiento al máximo Y vamos a tocar las teclas Que va a ser el mayor consumo Que puede llegar a tener el aparato ¿No? 155 ¿No? Y vamos a poner también El No La demo no Vamos a Acompañamiento Pongámosle Que no sé Alguna otra combinación Lo llegue a 200 mA Porque no No lo vi llegar para nada Pero supongamos Consume a 200 mA Dije Y si Probamos Hacer con una de estas plaquitas Que son Para subir el voltaje De CDC Y llevar Por ejemplo De un powerbank De 5 volts A 7,5 volts Con estas plaquitas Porque lo probé Dije Funcionará A 5 volts Que es lo que tira el powerbank Pero no Funciona muy mal Si nosotros lo ponemos A 5 volts Me tengo miedo Por ahí que se estropee El regulador ¿No? Pero Supongamos que ahí En 5 volts Yo lo prendo Y si bien funciona Se escucha distorsionado Se escucha distorsionado Por ahí no lo van a notar Pero la música Ahí se escucha ¿Ven? Le falta voltaje O sea 5 volts directo No funciona Pero si le subimos el voltaje Con estas plaquitas Yo creo que lo podemos hacer Creo que puede funcionar Básicamente Entonces Acá agarré Tengo un cable USB Roto Y tenemos Un cable Que encontré Que estaba usando por otra cosa Que tiene una ficha De fuente Que corresponde Con el órgano ¿No? No tenemos que olvidarnos Que usa voltaje invertido Pero vamos a ver Si podemos lograr eso Vamos a conectar Entonces Nuestro USB A la salida Out No A la entrada Perdón In 5 volts Y vamos a regular La plaquita Para que saque Un voltaje mayor De paso Si no conocían La plaquita Ahora la conocen Ya la usamos Igual un par de veces Me parece En el canal Pero bueno Se llaman DCDC Y se llama Sí Búsquenlo como No me acuerdo Como se llama Pero creo que si buscan Mercadibre regular DCDC O subir voltaje No me acuerdo Pero lo van a encontrar Vamos Primero entonces A conectar A estañar Los cables Del USB Vamos a estañar todos Y estos Creo que ya tienen Estañar estos Vamos a poner un poco más Y vamos a soldarle A ver Entonces El USBDC Dijimos que en el IN No sabemos cuál es el positivo Y cuál es el negativo De esto Porque tiene amarillo y blanco Yo estimo que El blanco debe ser el negativo Pero vamos a Medirlo Por la duda Ahí estamos en corriente continua Vamos a encender el powerbank Si este es el negativo Este es el positivo Ahí deberíamos tener 5 volts Sí Como un volt Además por eso lo quería medir Porque No estoy seguro Si este cable funcionará bien Un volt No Evidentemente Este cable anda mal Ah Estoy en corriente alterna Estoy en corriente alterna De multímetro Tengo que cambiarle Esto que puse acá Porque El programa me deja ver El resto de los valores Tengo que agregarle los valores Para que no me pase Lo que me pasó recién A ver Vamos de vuelta Este es el negativo Y tenemos 5 volts Sí Perfecto Entonces el blanco es el negativo Y tenemos 5 volts Vamos a soldarlo A nuestra placa El negativo Es este de acá Ahí negativo Positivo Y la salida Tiene que ser invertida En realidad Tenemos que ver Bueno, claro Este es el positivo Tenemos que ver Cuál es el pin del medio De estos dos cables Yo estimo que el pin del medio Debe ser Bueno, no sé Tenemos que medir Vamos a medir en continuidad Este tiene que ser muy positivo Porque tenemos negativo En el medio O sea, el negro es el positivo Igual después lo volvemos a chequear Por las dudas Vamos a soltar entonces El positivo acá Voy a poner un poco más de estaño acá Tendría que haber probado Si la placa funcionaba también Porque es una placa usada Pero creo que funciona Obviamente tenemos que hacer Después tengo que hacerle alguna Algo como para darme cuenta Que esto va a quedar O tiene polaridad invertida Para no usarlo con otra cosa Entonces yo pongo acá Mi regulador Y qué voltaje tenemos a la salida Porque no sé en cuánto está regulado Tendríamos que tener Polidad negativa No tenemos polaridad negativa ¿Por qué? ¿Lo hice al revés? ¿Por qué no tenemos el menos? ¿Me equivoqué? Por eso siempre hay que chequear Varias veces esta cosa Entonces ahora Tendríamos que tener polaridad invertida Ahí sí Tenemos menos 6 volts Vamos a subirlo a Menos 7,5 Básicamente Y esto es muy grueso Y se me apaga el poder banco Obviamente Pero esto es muy grueso Vamos a agarrar otra cosa más finita Me da convenio Vamos a conectarlo A ver acá No se apaga Está 6 volts 6,3 7 7,5 Ahí tenemos Lo que necesita El Casio A ver Vamos a ver Si nuestro invento funciona Y podemos utilizar Nuestro Casio Con un powerbank Y esto se puede aplicar A muchas cosas ¿No? No me acuerdo El consumo máximo Que tienen estas plaquitas Porque tienen un consumo máximo O sea Si el dispositivo consume mucho Se calientan por demás Y se estropean Pero en este caso Que tiene muy poco consumo Tendría que funcionar Vamos a conectar Acá Y vamos a conectar Nuestro powerbank Y tenemos Power Con nuestro Super Regulador Y con un powerbank Que en este caso Tiene 10.000 mAh Dura muchísimo Lo puedo usar mucho tiempo Y después lo recargamos Básicamente Así que Ahora sí Podemos terminar El video Espero les haya gustado El video Si les gustó Y no están suscriptos Es un excelente momento Para suscribirse al canal Que ayuda muchísimo Si quieren ayudar económicamente Ya saben Tienen los links acá abajo Pueden formar parte de Patreon O ahora está abierta La opción Para unirse al canal Como members Tiene algunos pequeños beneficios En los que estoy trabajando Pero ahí tienen Si apretan el botón Unirse En la parte En la página principal Del canal Les explica Los costos Y lo que incluye Y bueno Yo calculo Que lo voy modificando O déjenme también Sugerencias que tengan Para esa Para esa sección Para esa Esa forma De ayudarme A generar Más videos Recuerden también Que tienen abajo En la descripción El grupo de Discord Que muchas veces Me contactan Preguntándome Cosas Y dónde pueden Encontrar cierta información En el canal de Discord Hay un montón de gente Que los puede ayudar Con eso Y esténse atentos A la sección De comunidad Que probablemente En breve Voy a estar anunciando Que vamos a hacer Algunas pruebas Para empezar A hacer algunos vivos Porque me parece Que hay ciertos temitas Que pueden estar divertidos Para charlarlos En un vivo Pero primero tengo Que probar el tema Del hardware Si funciona o no Funciona Así que vamos a estar Haciendo alguna prueba Y la voy a estar Anunciando por ahí Por la pestaña de comunidad Espero les haya gustado El video Y nos vemos En el próximo Chao Chau 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 ¡Gracias!